¿Cómo va a empezar? Tu objetivo es evitar robar el artefacto. Llévalo hasta tu base. Y defiende el artefacto de tu equipo. Ahora eres un blanco. Llévalo hasta tu base. Ahora eres un blanco. El equipo rival ha robado el puertofacto. El equipo rival ha robado el puertofacto. El equipo rival ha robado el puertofacto. Ahora eres un blanco. El equipo rival ha robado el puertofacto. El equipo rival ha robado el puertofacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora eres un blanco. El equipo rival ha robado tu artefacto. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Has robado el artefacto del equipo rival. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Haz con tu artefacto. Tu equipo va en primer lugar. El equipo rival ha robado tu artefacto. El equipo rival ha robado tu artefacto. Ahora eres un blanco. Ahora eres un blanco. Ahora eres un blanco. ¿Qué pasa? El compañero ha robado el artefacto del equipo rival El equipo rival ha robado tu artefacto Ahora eres un blanco El equipo rival ha robado tu artefacto Tu artefacto ha robado tu artefacto Ahora eres un blanco El equipo rival ha robado tu artefacto Has robado el artefacto del equipo rival El equipo rival ha robado tu artefacto Has puntuado Ahora eres un blanco Has robado el artefacto del equipo rival Ahora eres un blanco Has puntuado Ahora eres un blanco Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival El equipo rival ha robado tu artefacto El equipo rival ha robado tu artefacto Ahora eres un blanco El equipo rival ha robado tu artefacto Tu artefacto ha vuelto a tu base Has robado el artefacto del equipo rival El equipo rival ha robado tu artefacto 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 Has robado el artefacto del equipo rival Hazte un fuego Tu artefacto ha vuelto a tu base El equipo rival ha robado tu artefacto Hazte un fuego Quedan 30 segundos Hazte un fuego Hazte un fuego Hazte un fuego El equipo ha ganado Hazte un fuego